Muy contenta, mi simpatía, es para estudiar Tiene mis regalas, no soy yo quiera Tengo solo un llanto, poniendo mi mamá La leche que está, mi caramelo Al papelito, puedo yo tener Y mis amigos, pero no es tanto Mamá me gusta porque yo soy de la gallina Mi mamá me divina, mi mamá me divina 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 Salta, mi flema, mi mamá Eres yo, muy mal depoto Siempre diente, bají sin avisar La profesora, no sobrajaba Se me acaldeaba, ya a mí me daba igual Lúdica señorita, no se picaba, porque ya te hacía lo que quería Un tango, se ríe en tanto, no importa porque tuve que atorca Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Es que se creen cuando me firmen y jamás Ahora más grande, me dan de cuenta Ya no me llevo a salir para jugar Porque en mi radio me dicen todos ¡Espera, espera de mami! ¡Pisito! ¡Ah! Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá ¡Suscríbete al canal!